Bienvenidos, mi nombre es Carlos Hurtado y el segundo videoblog de La Crea de Leo y Manuel con nuestros invitados especiales con Julio Hernández Miguel Ángel González, Alberto Hurtado Eduardo Infante, Saúlito Infante y Ariel Hernández ¡Disfrútenlo! 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 Dime su menzito corto Chamo ay me atrasa salud a quien? el mio? a la Clara? un saludo a Leo que nos deja morir por el payaso se lo vamos a meter, ya sabes Leo Leo sabes que te quiero, sabes que no estás al corazón sabes que te queremos y bueno por el corazón Dale, espérate, te quedan a todos Espérate, te lo voy a nombrar a Dr. Litton Dale, dale, de nuevo Mira, Flavio Dale, que esto son las otras cámaras como es tu madre ¿Quién va primero y quién va de segundo? Bienvenido a nuestro segundo nuevo video-blog de El Acreo de Leo y Manuel con nuestros invitados especiales Julio Hernández, Alberto Hurtado Miguel Ángel González Eduardo Infante Jardín, tú no estás más atrás de Saúlito No, no. La Iglesia de Jesucristo 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 La Iglesia de Jesucristo